Para una que crió bien también y que no tiene sus hijos delincuentes, Venecia aprobó. Saludos para usted también, bendiciones, feliz y bendecido miércoles para ti. Dice, bueno, dice yo, ah bueno, dice Venecia, yo tampoco quiero saber de ladrones, dice ella. Tampoco quiero saber de ladrones. ¿Y de lo de Cuidita? Pero no era lo mismo. No, no, espérese, yo vi un video que publicaron en Santo Domingo de unos señores que dicen, nosotros no somos atracadores, somos descuidistas. Es decir, que tú dejaste algo ahí, te descuidaste. Ay, coita. Por no decir otra cosa. Pero es lo que yo dice, que no somos ladrones, que no somos atracadores. Somos descuidistas, son cosas muy distintas. No, pero tal la policía tiene eso. Descuiditas. Sí, dice. ¿Cómo, cómo, cómo? Que te robaron la vaina por descuido. Ay, Dios. O sea, yo, esto es increíble, señores. Esto es increíble. O sea, yo dejo mi, por ejemplo, dejo mi pertenencia en un lugar porque yo considero que es seguro. No, yo lo deje mal ahí. Señor, esto es increíble. Mírense a las 7.29 minutos de la mañana. Hoy no tendremos la participación de Felipe. Tiene un compromiso. Es posible que no tenga el tiempo de su acostumbrada llamada para informar sobre el maravilloso mundo de los deportes. Sí, y que además hoy también, no, es con la que ya él no está ahí. Pero hoy empieza la práctica de los toros, Franklin. Hoy estamos a 24, 25. 25. Ah, pues tú cobras hoy, Franklin. Es muy probable. ¿Tú no lo estás diciendo los atracadores? Eh. De verdad, uno no puede hablar tampoco, señores. Está increíble. Mira, hay varias cosas que tú no... No vaya ahora. Mira, hay varias cosas que nosotros, las personas que somos de bien, porque nosotros nos calificamos como personas de bien porque somos de bien. No es alguien que esté libre del pecado, que tiene la primera piedra, que ese bendito cuento a mí no me lo van a meter por ningún lado. Yo te voy a decir algo. Tú no puedes poner dos piedras y una maderita para tú sentarte frente a la sede de tu caja porque te sientas... Los tecatos, los ladrones y todos los vagos se sientan más que tú. Tú no puedes... Tú no puedes hablar mucho si el Centro Romano va a dar bono. De verdad. Porque al fin y al cabo yo se iba enterando. Sí, se enteran. Tú no puedes en un lugar de trabajo decir que la cooperativa te va a prestar algo porque ahí mismo en el trabajo, en el trabajo, hay tipos que se dan sus vueltecitas cuando están de descanso. Ay, mira, dice Venecia que la atracaron con una pistola en una ocasión. Bueno. ¿Usted cree que Venecia se va a crear el cuento que el que esté libre del pecado? Ah, tú ves pistola y ya tú no te asustas. No, oye, yo vi dos pistolas. Espere, me marcho. Mira, tú andas en un vehículo, no puedes tú chatear en el vehículo. Muy tranquilo porque viene alguien y... Tú se lo llevas. Flat. ¿Tú viste o flat? Sí, es verdad. Esos muñequitos... Suba que te se lo llevan. Mira, una vez yo iba en un carro de la ruta B y flat, el de los muñequitos, no era tan rápido como él. Se llevó, se llevó. Y se iba solo en una pasola. Ay, caramba. Pero el que esté libre del pecado, que tire la primera piedra, ¿verdad? Miren, antes de marcharme, y eso sí porque me lo pidió una... La sociedad está cada día más sucia. O sea, hablando de ladrones, pero no es que sean ladrones los choferes de transporte público ni de Azodemipur. No, no, hay hombres serios. Pero sí, muy serios, que lo conozco yo. Que han devuelto cosas. Sí, es muy serio. Miren, me informan que en Azodemipur aumentaron el pasaje a los estudiantes, era 35 pesos. Sí, ¿y ahora está? A 40 pesos. Le subieron los 5 pesos. Yo quería llamar a mi amigo Dani para confirmar esto. Pero, ¿debido a qué, señores? ¿Por qué? Porque ellos dicen que, bueno, como ya tienen, los estudiantes tienen guagua de transporte del Estado, pues entonces a ellos no les conviene, porque ahora van a cargar menos estudiantes. Y como ellos lo tenían a 35, volvieron a ponerlo a 40, que es el pasaje normal a 40 pesos. Así que ya lo saben ustedes, padres, si mandan a sus hijos en el transporte público desde Villahermosa, en lo que tiene que ver con Azodemipur, pues ya el pasaje no está a 35 pesos. Me informan que ya está a 35, sino que está a 40 pesos. Calcule 10 pesos más, entonces, para que usted, sus hijos, no pase situaciones penosas en la guagua y pague su pasaje. Esa es una información. Quería llamar a Dani, pero no he podido, no he tenido chance. Señores, lo dejo con Franklin Cordero, con Franklin Cordero, el desayuno musical. Yo continúo porque hay otras obligaciones laborales que cumplir, Frank. Lo dejo usted con esa audiencia activa todavía. Gracias, hermano. Ve con Dios. ¿Se comportan bien los muchachos? Pues sí, a ver si se comportan bien. A ver si. Ay, Dios mío. Bueno, aquí continuamos con más noticias y comentarios. Me hacen llegar aquí, sobre el tema que estábamos hablando, la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza son, bueno, hay mucho perezoso en este país, son las siete pasiones del alma que la tradición eclesiástica ha fijado como pecados capitales. Independientemente de la vigencia o no de la idea de pecado en nuestras sociedades, son siete pasiones muy agregadas en la psiquis humana. No, y fíjense que, por ejemplo, la soberbia lleva a muchas cosas, a cometer muchas locuras. Por eso es que Dios condena la soberbia, que está muy relacionada con la ira, aquí, llevan a muchas cosas. La avaricia, la lujuria, la gula, la envidia y la pereza. Todos estos señores, porque fíjense que son la base fundamental de las otras cosas, de los otros pecados. Es decir, la soberbia, la avaricia, la lujuria llevan al robo. Entonces, la avaricia, por ejemplo. La soberbia, la envidia. Mire, por ejemplo, al robo, al atraco, lleva, por ejemplo, la pereza, conduce mucho a eso. Y la avaricia. En caso de la soberbia y la ira, llevan, por ejemplo, a los asesinatos, homicidios y todas esas cosas. También, a mí me ve, la lujuria conlleva, por ejemplo, a lo que está este hombre, el norteamericano, el rapero. ¿Cómo se llama? Didi Esco. Es así que se pronuncia. Es así como se pronuncia. Y tiene 54 años de edad, pero 30 años en el mundo de la música, el espectáculo. Pero ahora cayó, cayó preso y mal preso porque él se aprovechaba de su poder, de su influencia, de su pegada y buscaba jovencitos. Porque se dan las mejores mujeres, las mujeres más buenas se las dan, pero entonces le gustan los jovencitos, varoncitos. Y los varoncitos, ese hombre hacía fiesta depravada y que la fiesta de vestido de blanco. Y ahí había menores, adultos, ahí, mira, habrá mucha gente que tendrá que hablar, que son de fama en esta época, van a tener que hablar. Porque estuvieron ahí, fueron testigos de muchísimas vainas. Otros se van a quedar callados, inclusive víctimas. Porque se habla que, Justin Bieber, que él fue uno de las víctimas también, seguro cuando era menor de edad. Porque se aprovechaba, los muchachos que cantaban de 16, 17 años, se aprovechaba. Porque yo no me explico eso. Estuvo como mujer a J-Lo, a Jennifer López. Muchísimas mujeres hermosas, pero le gustaba estar con jovencitos. Entonces, es verdad lo que me enviaron ahí. También sí había, todo eso había droga de por medio. Entonces, la lujuria lleva a eso. Por ejemplo, la lujuria. Entonces, se tiene eso como pecados capitales, porque son la base de todo lo otro. Es lo que sustenta o lleva a todo lo otro. La soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Todo eso lleva a los demás capitales. A los asesinatos, a planificar esto, a robos, a tracos, a sexos depravados y sin límites, sin control, como este tipo. Ahí va a seguir cayendo gente y algunos que fueron víctimas por vergüenza, que ya hoy son artistas famosos y gente del espectáculo y del mundo del entretenimiento, de gran fama. No van a decir nada porque van a decir, sí, él tenía 16 años, yo le hice tal cosa o me hizo tal cosa. No va a pasar de ahí, en algunos, pero mira, tú vas a ver a alguna gente, lo van a denunciar. Están borrando la foto que tenían con él en las redes sociales. Me gustó ver cuando lo arrestaron ahí, los tipos altos. Ven acá. Ahí tú. Y el equipo de él quedó así como asorado. Así, uy, ¿qué pasa? Que a nuestro rey se lo llevan. Es que todo es hasta un día. Así hubo otro famoso. Pero este no era, este era un blanquito. Ese se ahurcó en una celda. Sí, Jeffrey, este, ¿verdad? Y yo con el inglés, pero yo leo mucho y lo que no me grabo son los nombres. Pero lo importante es que leo. Esto es lo importante. Aunque no me sepa los nombres en inglés. Mire, él se ahurcó en una celda. Porque él aprovechaba, porque él era un magnate del mundo financiero. Y tenía una novia. Yo no sé si hubo cargo contra la novia. Porque la novia era que le buscaba a jovencitas. Y que para darle masaje. Pero nunca había tal masaje. Ahí en Miami. Señores, las bajas pasiones. Hay que saber controlar eso. El tema de las bajas pasiones. Use sus bajas pasiones con una sola persona y que sea adulta. ¿Verdad que sí, Kelvin? ¿Usted tiene bajas pasiones? Mujer, hombre. Ok. Vamos a utilizar las bajas pasiones tú y yo en una habitación. Pero no así. Buscando menorcita. Violando la ley. Sí. Ese mensaje yo se lo envío para quienes dicen que el que esté libre del pecado que tiene la primera piedra. Que viven justificando maldades grandes que hacen algunos. Porque en toda nuestra familia hay quienes cometen su fechoría, ¿verdad? Pero no la justifique. No la justifique. Dentro de mi propia familia hay cosas que yo no he justificado. Ni la voy a justificar. Y toda madre, todo padre tiene derecho a llorar a sus hijos. Eso es verdad. Pero no justifique. Eso es lo único que yo condeno. Pero después cada quien llora lo suyo. Un hermano que esté extraviado. Un hijo que esté extraviado. Un primo que esté extraviado. Eso uno lo llora, uno lo sufre. Es verdad. Pero de ahí a justificar. En mi vida sí hay un trecho muy grande. Hay un trecho muy grande. Y quienes me conocen lo saben. A ver. Vamos entonces a continuar con más noticias y comentarios. Bueno, usted va entonces. Llaman siempre a la ley 50. Vamos a continuar entonces con más noticias y comentarios. Aquí. 61 años del golpe de estado a Juan Bosch. El golpe ya se venía, se veía venir, pues, en una ocasión, mientras Bosch se encontraba en su residencia en el kilómetro 7, el director nacional de seguridad lo visitó para informarle que en algunos cuarteles se rumoreaba movimientos conspirativos. Y aún así, Juan Bosch, siendo el presidente del país, no cercenó a toda esa cúpula militar trujillista. Se lo ganó. Se lo ganó. Usted estaba durmiendo con el enemigo. Tenía que hacer como en el 78 cuando ganó don Antonio Guzmán Fernández. Ganó el PRD. Que el país pasó de una semidemocracia. Porque había una semidemocracia cuando va a la guerra. Y se mataba gente, mire, que eso no tenía nombre. Entonces, pues, mire, todos esos decretos lo iba tirando así. Los primeros decretos fueron sacando a todos esos militares. ¡Ay! ¿Y lo va a tener ahí? ¡Oh, había que hacerlo! El país ha ido avanzando. Por ejemplo, tenemos a un presidente de la República, Luis Abinader Corona, que se ha encargado, Luis Abinader, de, ¿qué le digo? De ir destruyizando el país en algunos aspectos. Como, por ejemplo, ya no están las fotos. Él autorizó que sus fotos no estén en las oficinas públicas. Eso viene de cuando Trujillo, que los presidentes, que la foto... Una especie de veneración, de culto a la personalidad. Ya en las instituciones del Estado, no se le llama, por ejemplo, el jefe de la Policía Nacional, no. Porque el jefe viene del Trujillato. Entonces, director nacional de la Policía Nacional. Y así por el estilo. Seleccionan al país para dirigir coalición antidrogas. Párroco clama por igualdad y el cese de la violencia. Haití, el tema central de los discursos de República Dominicana en la Asamblea General ante la ONU. Sale a investigar sobre su abuelo en los tiempos de Horacio Vázquez. Y encuentra un tesoro sobre la música dominicana. Guatemala confirma que participará en la misión de seguridad para Haití. Raquel Peña asegura que no le hubiera dado plazo a funcionarios que no presentaron declaración jurada a tiempo. Mataron a su padre hace unos años en los Estados Unidos. ¿Qué tú crees que fue que pasó ahí? Pero dicen que ellos eran abusados por el papá y la mamá se quedaba tranquila. Y por eso mataron al papá y también a la mamá. Pero era uno de los muchachos criados en una época que lo querían todos. Todavía lo quieren todos. Algunos. Pero mira la forma como visten. Mataron a su padre siendo unos jovencitos. Su padre cubano-americano. La madre creo que así era norteamericana. Dice aquí, en los ocho detalles reales del caso de los hermanos Menéndez, que Netflix dejó fuera de la serie. La serie se estrenó recientemente en la plataforma y se ha posicionado en lo más visto. La llegada de Netflix de Monstruos. La historia de Lille, como se pronuncia la ley, y Eric Menéndez. Segunda entrega de la antología sobre asesinos reales. La familia protagonista ha cargado duramente contra la producción, asegurando que se trata de un relato deshonesto y falto de rigor. Pero independientemente de las consideraciones sobre cómo se han tratado el crimen, el crimen perpetrado por dos hermanos que acabaron con la vida de sus padres en el año 1989 y sus motivaciones en la pantalla, lo cierto es que la ficción no refleja exactamente lo que ocurrió y, de hecho, pasa por alto varios detalles, algunos muy importantes. Los hermanos fueron condenados en 1996 por los asesinatos de sus padres, José y Mari Menéndez, mientras que la acusación alegó que buscaban heredar la fortuna familiar. Esa fue la acusación que le hizo el Ministerio Público, la Fiscalía, que ellos buscaban heredar la fortuna de su padre. Los hermanos afirmaron y siguen sosteniendo lo mismo hoy en día, mientras cumplen condena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, que sus actos se debieron al miedo que sentían tras toda la vida de abusos físicos, emocionales y sexuales a manos de sus padres. Han ocurrido casos similares, inclusive aquí en el Blocos Dominicanos, de padres que abusan de sus hijos, quizás no sexualmente, pero sí físicamente, y las madres callan, se convierten en cómplices. Pero todo para el sindical y así yo creo que estos muchachos no fueron abusados. Ellos lo tenían todo, vivían una vida de lujo y al parecer, según sostuvo la Fiscalía en aquella época, querían heredar a sus padres. Ah, murieron sus padres. Tenemos su dinero. Pero están condenados a cadena perpetua. Tanto en la serie como en la vida real, lo que hizo recaer las sospechas sobre los hermanos fue su uso del dinero, suscitando la teoría de que habían asesinado a sus padres por codicia. No obstante, que llame ahora, que llame por favor, no obstante, lo que la ficción no cuenta es que algunos familiares apuntaron que los hermanos siempre habían gastado la misma exorbitante cantidad de dinero, con lo que no se había dado el señalado cambio en sus hábitos. Sí, pero ya ellos eran los dueños donde estaban gastando lo mismo. Hoy ya su padre estaba muerto. Tenemos a José Báez Rodríguez, el hombre que recorre paso a paso, metro a metro, minuto a minuto, cada rincón de la Romana y la región este del país. Estamos hablando del abogado y catedrático universitario, reportero multipremiado, José Báez Rodríguez. Muy buenos días. Sí, gracias. Buenos días a mi profesor, periodista y director de este programa del Decidido Musical, Franklin Cordero, Don Felipe Hunt, Eduardo Mecido, Francisco de Rosario, ¿Cómo no? Kevin Martínez en los controles, Vladimir Martínez, en este miércoles mitad de semana, hoy parece como lunes, Franklin. Sí, dígame. Hoy parece como lunes. Sí, porque ayer era día de fiesta, entonces ya usted sabe. Sí. Don Franklin, de las noticias que aprovecho para poner en conocimiento, hoy hay mucho movimiento en las calles, todo vuelto a la normalidad luego del día feriado y que por lo tanto se puede observar a los estudiantes jóvenes movilizándose a los diferentes centros educativos. A esto se le agrega a las demás personas quienes se movilizan a los diferentes centros de trabajo de esta provincia de La Romana. Algunos sectores con cúmulos de desperdicio, basura y que esperamos que los camiones recolectores pasen por su sector y puedan retirar, remover los desperdicios. Bueno, hablando de desperdicio de basura, hemos tenido reporte de que personas en horas de la noche están llevando basura detrás del detallista. Ya saben que las autoridades de la alcaldía eliminaron por completo este perteneo pero que por mucho tiempo estuvo situado en ese lugar y creando incertidumbre, malestar, contaminación en ese entorno. ¿Qué sucede? Que el jueves, en la noche, el viernes, personas en camioneta y carro llevaban cantidad de basura, de funda y saco y que estos fueron enfrentados por miembros de la policía municipal, de la alcaldía, quienes fueron colocados y reforzados en ese lugar y otros lugares de la provincia para enfrentar enérgicamente a aquellos ciudadanos que no son de la romana, no nacieron aquí porque el romanense, Franklin, no improvisa el vertedero, el romanense no te anda en chancleta. Recuerde usted que en otras provincias que no se andan en chancleta. El romanense no. Pero eso vive en lleno, yo he visto hombres en Cali, son los bancos haciendo fila. Porque no son de la romana, recuerde que esta ciudad 15 años atrás fue ocupada por personas que no son de aquí. Sí. Listo, por ejemplo. La fuerza laboral de zonas francas, de zonas romanas, atrajo mucha gente de otros pueblos. ¿Cuándo usted ha visto a Felipe Hobbes en chancleta? No, en un banco haciendo fila, nunca. ¿Eh? No, ni a usted tampoco. Ay, qué lindo usted habla. Usted se imagina a José Valle con unos pantanositos cortos y en chancletas y que haciendo fila de un banco. No, porque usted puede andar en una bermudita, tú puede andar pero con unas zapatillas que se adecúan a ese tipo de vestimenta de chancletita. Ay, ñeñe. Entonces, hay personas que se dedican a esto, están improvisando vertederos y ya las autoridades de la alcaldía han puesto vigilancia en donde se elimina un vertedero, hay dos policías municipales para entonces poder enfrentar a aquellos que se dedican a esta mala práctica. En otra información, nos unimos al dolor que embarga en estos precisos momentos a la de Bonilla, la vicealcaldesa Nelly Bonilla, mi maestra, por la triste partida de su padre que en su nombre correspondía a don Rafael Bonilla. Ayer se le dio cristiana sepultura al cuerpo y que por lo tanto don Rafael venía con problemas de salud hace varios días. Sí, así es. Padeció un percance de salud durante varios días pero lamentablemente sucumbió y falleció y ayer fueron sepultados el velatorio se llevó a cabo en la funeraria romana y fue sepultado en el cementerio de la de Oalte a las cuatro de la tarde. Entonces, este programa se solidariza con la vicealcaldesa y dirigente del PRM Nelly Bonilla y con los demás familiares, amigos y relacionados. Así como también ayer nosotros nos enteramos de la muerte de Crispín un agente que perteneció a la dirección regional este de la policía. Cid Alberto Crispín que perteneció al departamento de Intel. Crispín cuando nosotros siempre íbamos ahí a la inspectoría de Villahermosa o a la dirección regional este siempre nos encontraban los saludados y mi cariño profesor y que por lo tanto da mucha pena su partida. Ayer el director generalista de la policía el general de Villano Juan Pablo Ferreira solidarizó yendo personalmente a donde los familiares y llevándole sus palabras de consolación a ellos ahí a consuelo que pertenece a la provincia de San Pedro de Macorís. Don Franklin la romana sigue siendo una ciudad incómoda totalmente incómoda para usted desplazarse por las diferentes calles no importando que sean céntricas o no céntricas el horno no está para galletitas el ver las calles totalmente congestionadas en esta provincia de la romana y que por lo tanto esto obliga entonces a que los conductores tengamos paciencia pedimiento que manejemos a la defensiva para poder tener un tránsito totalmente organizado no detenerse en el medio ah porque vamos a remontar a un pasajero a un niño no Franklin porque entonces interrumpimos el tránsito a los demás conductores son radiante temperaturas bastante calurosas así se mantiene desde tempranas por la mañana nuestra provincia de la romana y como no con algunos casos que han estado reportándose que obligan entonces a las autoridades a tener que hacer llevar a cabo los operativos y los chequeos ya que los barrios han estado bastante calientes don Franklin los hechos de enfrancamiento de violencia se han significado en las últimas horas en nuestra provincia de la romana don Franklin con Franklin Cordero nos unimos a la situación de nuestro compañero Pablo García que fuera el camarógrafo del hombre de noticias José Váez Pablo sufrió un aparatoso accidente de tránsito así vi en los grupos de whatsapp y ya será intervenido quirúrgicamente me informa sí porque sufrió fractura de femo en su pierna derecha anda y presenta un golpe contuso craneal frontal Pablito Ponga desprendimiento de su dentadura aparentemente fue impactado por otro vehículo anda o no se o no se o no está esclarecido si fue que se deslizó él mismo en su motocicleta o si fue impactado por otro vehículo pero lamentamos bastante la situación de Pablito está siendo asistido en un centro de esta ciudad hemos visto y sentido la colaboración de sus compañeros de la prensa y que por lo tanto es solamente lo que se quiere de solidaridad de todos los que conozcan a Pablito García en ese miércoles es mitad de semana José Baez listo para abordar los tribunales porque hay que buscar en la el almuerzo la comida ya usted tiene el desayuno falta el almuerzo bueno ya tengo el desayuno desayuno musical indiscutiblemente no no se ría porque este reporte que hago es un desayuno claro me siento me siento satisfecho bueno adelante Franklin Cordero hasta aquí reporte la voz del hombre noticias José Baez que sigue paso a paso minuto a minuto metro a metro para mantener a los autores informados y tiene que ser a través de este programa el desayuno musical gracias a José Baez Rodríguez por esta panorámica informativa aquí en su espacio desayuno musical que se transmite a través de la FM 107.5 tenemos una reacción telefónica muy buenos días Enrique el Gomero Franklin buen día ¿cómo está Enrique el Gomero la voz de Villa San Carlos y de toda la comunidad? estoy con José Baez este es mi desayuno gracias el desayuno musical ¿cómo está la familia? José Franklin ¿todo bien? sí, todo bien Franklin aquí hay dos funcionarios Franklin usted lo llama y se toman la llamada conversan con usted largo y tendido ¿cuáles son estos dos funcionarios? la gobernadora Ibelice Mende el otro el alcalde Eduardo Kelly Metiliel son dos funcionarios que se toman la llamada por lo que quiero aprovechar en estos momentos hacer un llamado a nuestra gobernadora que actúe tal como lo está haciendo Farid de Rapun como ministra de interior y policía aquí en la Romana hay dos cosas que son las dos cosas más fatidiosas para este pueblo que es la energía eléctrica y el agua potable porque escuché desde la de la capital señores denuncia sobre la energía eléctrica en el sector de Villa España señores eso no es justo yo digo siempre hay manos oscuras tratando de que el presidente Luis Abinadel quede mal entonces nuestra presidente de la Romana es la gobernadora por lo que yo le hago un llamado que actúe en esta situación porque esto no puede seguir así agua energía eléctrica estas son las dos cosas más fatidiosas señores para este pueblo actúe licenciada cátese con la gloria de verdad ese llamado que lo está haciendo Enrique el Gomero el vocero el ex vocero de Jacqueline Fernández hágase sentir como lo está haciendo la ministra de interior y policía hágase sentir en este pueblo porque esto no puede continuar así falta de agua falta de energía eléctrica no pero ha estado mejorando en algunos sectores la situación se está mejorando no es lo mismo que mejoría no pero imagínate agua 24 horas nunca hemos tenido en este país solamente Villa San Carlos agua 24 horas porque de que yo tenga noción era cuando yo era niño mi amane es que se siga mejorando exacto pero un país que ha heredado tantos problemas a través de los años hay más gente más barrio no es fácil hermano Humberto todo bien pero Frank compran supuestamente 6 bombas y entonces tenemos esa puerta de agua yo soy pero yo no apoyo la sinvergüencería porque siempre apoyo la mejoría para este pueblo para mí el pueblo está por encima del PRM por encima de todo esa es la meta mía esa es la meta mía el pueblo está por encima de todo el pueblo que me vio nacer y crecer por 55 años que yo tengo en este pueblo aunque yo nací en él pero tuve en mi infancia hasta los 16 años en un batey que no lo puedo negar Enrique gracias tú conoces al bachatero al bachatero Frank Reyes Frank Reyes tiene varios años ya moviéndose y viviendo para Miami yo no sé para él tú lo buscas cuál es su línea política yo creo que él es medio peleadito de la fuerza del pueblo y sale y que me mudé para Miami porque en República Dominicana no hay seguridad y tú te vas para Miami y hay tipos que asaltan tú vas a Nueva York y hay tipos jóvenes que están metiendo de supermercados como le llaman bodegas tú te vas a México donde hay un turismo bien floreciente y asaltan roban y es toda la vaina es decir estamos viviendo en un mundo que lamentablemente no podemos buscar perfección tú te vas al Congo un país africano la República del Congo y ahí hay una inestabilidad cada rato hay una guerra civil cada rato hay muertos cada rato hay vaina es decir buscar perfección en este mundo ya yo he visto que es un tema medio jodón y más en tema de ejercicio de la cosa pública muy buenos días sí buenos días espero que me den el mismo tiempo que le dieron a Gomero no por el Gomero es tu aliado ya enrique el Gomero dijo lo que ya tú vas a decir lo mismo que este país no sirve que se está cayendo pedazos oye él está bien él está bien él está bien reconociendo las cosas que no están marchando bien en este pueblo claro es que en este pueblo no está marchando nada bien mira está cayendo el país a pedazos oye para refrescarte la memoria yo tengo quizá la misma edad que tiene Enrique el Gomero aquí sí hubo agua 24 horas cuando yo era niño sí cuando yo era niño había 24 horas incluso incluso nosotros el agua se tomaba directamente de la pluma es verdad es cierto pero no digas que no porque yo dije que cuando yo era niño yo dije ahorita otra cosa que tú dices que tú crees que todo el que habla en contra del PRM es de otro partido nos está diciendo la realidad la realidad oye este pueblo está acéfalo de gobierno el gobierno se ha olvidado de este pueblo la calle no sirve cuando Danilo Medina y cuando Leónera aquí no se asaltaba no se atracaba a nadie oye no estamos hablando de partido tú sabes que tiempo yo tengo en el periodismo de mi juventud yo estoy escribiendo se incrementa la delincuencia no es de ahora que yo estoy escribiendo eso oye es que tú como eres como eres PRM para ti todo está marchando bien no porque yo dije ahorita yo dije ahorita los robos y los atragos que hay en bancas que hay aquello pero que yo no puedo encasillar que eso además ahora es que tú encasillas lo malo es no solamente ahora lo importante es que se adoten medidas para enfrentar esa situación que se modernice la policía nacional que haya un mejor entrenamiento es que tú encasillas a las personas que hablan de los problemas del pueblo ya el dudo encasillas en otro en otro partido de oposición y no es así ¿no entiendes? porque tú crees que todo el que habla de los problemas es antiperremeísta es la realidad aquí esto hay demasiado delincuencia hay un desorden en el tránsito las calles no sirven oye el señor alcalde que fue mi amigo una vez ¿cómo que fue? fue mi amigo una vez porque él no se ve él anda ahora con los vídeos tintado señor alcalde yo lo veo donde quiera oígame lo ves tú porque son de la misma parcela no no yo me encuentro ni siquiera coincidencialmente nos vemos pero oígame señor alcalde baje los cristales lo están engañando la gente que usted tiene para que le digan los problemas de la romana lo están engañando excepto Enrique el Gomero que se ha calentado por defenderlo a usted quien le habla no es yo ni siquiera conozco a Enrique el Gomero sé su nombre porque llama siempre a la emisora pero lo están engañando alcalde ande por la romana baje los cristales para que el pueblo lo vea porque el político aparte de hablar mentira engaña engaña al pueblo con su presencia aunque aunque por dentro le esté echando 20 mil maldiciones los suyos señor alcalde los suyos de la entrada de la puerta 8 no voy a cansarme de pedírselo y un día me voy a crucificar oiga que se lo digo un día voy a coger una cruna vaina me voy a la vaina y me voy a poner ahí en la puerta 8 hasta que no se arreglen los benditos hoyos porque yo creo que usted lo está haciendo de maldado ya si usted no puede con esto tira la toalla ponga otro pero de verdad si no no le están hablando la verdad a su gente y baje los cristales suyipeta pase buen día lo sigo escuchando gracias a Rey Félix por su llamada aquí al desayuno musical señores nos vamos a una pausa cuando retornemos más noticias y comentarios aquí en su espacio desayuno musical en hambre en hambre en la